Daniel 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 La maquinaria La maquinaria Verde y negra Es 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 Escuchas Escuchas El es El es El es El es El es El espectáculo musical Más buscado El espectáculo musical Más buscado DJ Samuel Benítez El nuevo concepto Memes Mix Leonardo González El arte digital Yo no te estaba buscando Pero cuando coincidimos Bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Daniel Daniel Si ma me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dio Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de eso viene normal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Mi mama me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Y luego me dio Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Qué rico Ay Dios mío Qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de eso viene normal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con gas Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tú estás mujer y a ti te quieren robar No es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes Yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas Déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos Y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Qué rico Mándame location Yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá, donde ponga música Y a juca y botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Y está puesta hasta el perreo Pero ya, ya, ya Llegó depresiva Pero le pusieron tuza Ay, se soltó y se desaboto No la blusa Se le pegó a la juca Y de la botella pusa Dice que hoy se bebe Y pone ese cabrón de excusa Un letazo abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón Que daño le hizo Un letazo abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá, ya Donde ponga música Y a juca y botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Sánchez Sánchez Una maquinaria verde Un jangueo Pinnu Ese c***o operado No te haga No te haga Tú eres de las que sabe Y se la tra-tra Si no es en G3 Ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter en el conventero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de presiones en el pelo Regatonera En busca de un regatonero Desde que el novio la dejó andar sin panty Que melones, mami, como dice el ranking Con madera amiga y una perra como Lassie La mano en tu vela, te la mandaba en taxi Y a tu ex que mabó, ya se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la miel Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompen Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompen Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompen Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompen De barrio pero vale más que un amor llene Natural pero no le caben en la mente DJ Samuel Benítez Si se enamoró de mí yo me enamoré de ella Quiero que viva como reina en Santorini Ella me shorty No le copio a nada Ella siempre está con mí cuando hay mucho y no hay nada Mi fantasía por esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota está abajo es la que me motiva No puedo despegarme de ella es adictiva La baby rompió las expectativas Ella es sencilla pero diva Le queda bien lo que se pone En la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importan las posiciones Pa' todo lo demás es sin complicaciones Prendemos y nos vamos en un fly Ahi es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o en Night Si es en Medallo en Dubai Prendemos y nos vamos en un fly Ahi es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o en Night Si es en Medallo en Dubai Siempre el mismo bye Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó, todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega el del centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún po' necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Subió un video pa' que vean que no es la misma delante Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea gorda se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega el del centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún po' necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Ahora todo cambió, le toca a ella Let's see it again Ayer la vi perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un extrajo te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba, tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te vas en la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja ahora tú eres un pendejo Caíste montajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas más alejido Y la vida tú se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio y un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti te mando pa' la venta El carajo brother calma te pasó la cuenta Y ahora anda rollin' rompiando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Te coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jade Pensando en ti Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti Que si de pronto Si lo permiten mami Pa' vernos tonto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas fumar y yo a beber Letras oscuras mami nadie va a ver Qué estás pensando yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando DJ Let go Samuel Benítez A ninguna quiero tocar La familia This is a mix Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el mánico mío tú loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is a remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como loco Me tienes como loco buscándote Me tienes como loco buscándote No te consigo No te consigo ¿Como me lo hace tan dura? Ella con el mío Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda M.I.C.K. Me hace falta como el argentino el maquia Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque los y mi ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en lembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en lembo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando en lembo Gucci, Prada, Valenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo de esos pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en lembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando en lembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando en lembo De aquí pa' allá, de allá pa' acá mujer Me vuelve loco bailando en lembo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en lembo Yeah, La어, La Ola, La Ola, La ola, La Leyenda ¿Quién es de la Leyenda? ¿Quién tóxame? Parte 2, La Ola, La Ola, Esto es un perreo pa' las nenas que estén solteras Ay To Esta pa'l problema Besti lamentegemaestra Coya que no vi